Bueno, tenemos visitas. Está con nosotros la señora Patricia Lizárraga, ella es Secretaria de Atención a Familias y Arriesgo Social. Patricia, bienvenida. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias. Estrenando función también dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. ¿Y cómo se siente en el nuevo lugar? Feliz y agradecida al señor gobernador que encomendó a mí en mí en esta función. La verdad que es muy feliz por el trabajo social que se realiza, estar a la par de la gente, especialmente la gente que más lo necesita, y especialmente, como lo dice el título, Secretaria de Estado de Atención de Familias en Riesgo. Cuando hay alguna emergencia climática, esta Secretaría está presente a la par de las familias, siempre cuidando, por supuesto, la vida de las personas y trabajando en conjunto con educación, con el CIPROSA, con defensa civil, con diferentes áreas para cuando ocurra este tipo de emergencia. Bien, con un trabajo que tiene que ser continuo y en base a eso, Patricia, ¿hay estadísticas en cuanto a las situaciones, a dónde hay que seguir trabajando o hay que comenzar a trabajar? Es un trabajo que ya lo venía realizando la doctora Lorena Málaga. Esto es una continuación. Y, por ejemplo, hay de todos los municipios que son 19 y las 93 comunas, tenemos intervención. Cualquier tipo de necesidad que necesite alguna comuna o algún municipio, se dirige al Ministerio y le damos la solución. Atendemos a las personas también en dicha oficina, que queda en las piedras 901, y cuando hay algún tipo de emergencia también estamos a la par de la gente, siempre cuidando a las personas y cuidando a las familias. Y viendo lo que realmente necesitan. Se tramitan lo que es pañales, lo que es leche, se tramitan lo que es para una construcción de un dormitorio, de una casa, y también pasajes. Y también, bueno, estar a la par de las personas, en un caso de que tengan algún problema, dando el servicio velatorio también a las personas. Y esto tiene llegada a toda la provincia. Estamos hablando de una contención importante, ¿no? En las primeras necesidades. Importante, si me destacar, este trabajo social que viene realizando el Ministro Gabriel Yedlin, a través de Desarrollo Social, a través de este Ministerio tan importante, y sobre todo el trabajo de nuestro Gobernador Juan Manzur, que nos pide permanentemente estar a la par de la gente. Patricia, bueno, usted ya viene de una vasta experiencia, ¿no? Dentro de la Municipalidad de Famaillá, o sea, que ya viene con el bagaje de la acción social, la acción política en la provincia de Tucumán. Bueno, arrancó, diríamos, su gestión ya con cuestiones en el sur de la provincia, ¿no? Con trabajo, hubo complicaciones en la zona de Alberdi, de La Cocha, que han tenido que atender en conjunto con otros ministerios. Estuvimos en Villa Quinteros, en una escuela que había aproximadamente ocho familias evacuadas, en la cual aproximadamente 40 personas, de ella muchos niños. Así que estuvimos conteniéndolos, estuvimos a la par del delegado comunal, ayudándolo a él y, bueno, viendo lo que ellos realmente necesitaban, trabajando en conjunto con educación. También en la zona del sacrificio, con el delegado comunal, ya que es una zona muy baja y a la par de las casas está un canal. Y entonces, por las plantaciones, el agua fluye. Así que, bueno, hemos estado, hemos estado atendiendo siempre con un equipo, con el asistente social, con doctores, estando a la par de las familias y viendo lo que ellos necesitan. Y ha sido urgente el problema y, sobre todo, la respuesta inmediata a través del Ministerio. Perfecto. Hace un gusto tenerla acá. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, éxitos en la gestión, Patricia. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Atento a lo que se viene. Exactamente. Tiene tan solo 16 años y te va a dar clase de malambo. Va a ser mi profesor de malambo. A ver.